bien ya que bajé el archivo de simple decision tree tengo que guardarlo en una carpeta que pueda identificar y que me sea de fácil acceso para poder instalar el complemento ustedes pueden ver yo ya bajé aquí el archivo aquí está y lo guardé en una carpeta que se llama estadística le recomiendo hacer algo parecido de nuevo en una carpeta que puedas localizar rápidamente en tu escritorio bien ahora lo que hay que hacer es abrir una hoja de excel yo ya tengo abierta una el siguiente paso es ir a archivo después escoger opciones en opciones ir a complementos hay que seleccionar complementos como vieron cambio la página hay que darle clic a ir y aquí entraré a examinar tengo que examinar el equipo bueno voy a buscar la carpeta que de nuevo dice estadística y aquí está el simple decision tree lo seleccionó como yo ya lo hago antes me dice que ya existe y voy a darle sí a ustedes no les va a aparecer el cuadro de diálogo anterior de nuevo me apareció porque ya lo tengo instalado lo que sí les va a aparecer es este cuadro de diálogo donde ya aparece tildada herramientas para análisis que ya le hemos instalado antes pero también esta nueva herramienta un nuevo complemento que se llama decision tree nursery tiene que estar con una palomita o tindada y le voy a dar aceptar en ese momento excel está aceptando ese complemento y acá arriba en la barra de archivos va a aparecer complementos le voy a dar clic y aquí voy a tener simple decision tree tuba si le das clic aquí van a aparecer estas opciones con las cuales vamos a construir árboles de decisión es muy probable que cuando tú instales el programa tengas que cerrar excel y volverlo a abrir para ver esta pestaña de complementos de nuevo es muy probable que cuando estés haciendo la instalación parezca que no está la pestaña y complementos entonces en ese momento cierra excel lo vuelves a abrir y ya tiene que estar aquí en la pestaña voy a irme a inicio aquí en complementos doy clic ahí tiene que estar simple decision tree tuba en ese momento puedes parar el vídeo